Es un gusto estar aquí en Tres Arroyos esta noche. El día siguiente nos gustaría agradecer a L24, a su administración, a su gente, a su personal, por la importancia, por el arraigio que este premio ha adquirido en los años para Tres Arroyos de toda la región. Quiero felicitar a L24 porque desde Miolense Natal, desde Miolense Natal, desde muy chico, recuerdo haber seguido el impacto que Radio Tres Arroyos siempre tuvo en la región, como un medio de comunicación y con un importantísimo rol social. Creo que eso es muy destacable para una emisora del anterior país que ha alcanzado un importante arraigio de la región. Felicitaciones por eso a su directora. A mí tal vez me toca hoy recibir una definición muy importante. Esta definición yo la considero muy importante. Quiero que sepan que por mi trabajo, por mi tipo de actividad, yo soy un académico, soy científico, soy profesional y trabajo en la Universidad Gentil, en la Universidad Pública, desde la Universidad Pública con mucho esfuerzo, a través de Policete, de distintas instituciones que patrocinan la Universidad Científica en el país, he tenido la oportunidad de recibir muchas instituciones, diferentes instituciones, en el país y en el mundo. Pero esta tiene un significado especial. ¿Por qué volver a un estado natal, a mi tierra, a un estado chico? Es decir, hoy soy empresador en el que representa para mí mi orense natal, mi pueblo, mi comunidad, mi escuela primaria, mi escuela secundaria, todos aquellos que hicieron el aporte suficiente para que yo pudiera estudiar, con el apoyo de mi viejo en su momento y de mi familia, poder hacer una carrera científica que hoy me permite recibir las instituciones, que fundamentalmente me permite decirle a los jóvenes que no pierdan la esperanza, que siempre el país da oportunidades y que aún en los peores momentos, creyendo que en el país se puede hacer muchas cosas, yo preferí quedarme, que tú decidí para algún tiempo, perfectamente en el exterior, pero volví. Y aún en los peores momentos, cuando los indicadores y los gurús de ese económico se indicaban en el programa para nuestro país y era el salentador, decidimos con mi esposa quedarnos y estamos trabajando en la universidad pública y muy contentos de que nuestros hijos hayan crecido en Argentina y hoy pueden estudiar en Argentina. Así que para todos los que tienen que decidir las instituciones de estudiar, para todos los chicos, el mensaje es siempre se puede y mucho más se puede porque no permanece en su tierra. Gracias a los 24, gracias a todos.